El día de hoy vamos a hacer el despeje de la ecuación más importante para engranaje de dientes Ya que en algunas situaciones diferentes nosotros nos encontramos con particularidades de que no nos dan el diámetro, que no nos dan el módulo, que no nos dan el número de dientes Entonces en una clase anterior ya subimos el video en donde despejamos el número de dientes Ahora lo que vamos a hacer es despejar el módulo Y bueno vamos a partir de la ecuación principal La ecuación principal para engranaje de dientes rectos es el diámetro exterior va a ser igual al módulo Z más 2, ahora yo voy a partir sacando, despejando módulo de esta ecuación porque esta es una de las más esenciales Porque yo lo puedo hacer de otra como el diámetro primitivo pero yo voy a partir de esta Entonces en las leyes de la matemática debemos de saber determinar bien, identificar bien tres palabras esenciales Lo que es una igualdad, lo que es una ecuación y lo que es una identidad matemática Las identidades matemáticas son aquellas que las podemos verificar, las podemos comprobar y expresarlas como verdaderas En el caso de las ecuaciones son aquellas igualdades que expresan valores incompletos O sea incógnitas, o sea variables desconocidas Y la igualdad, pues una igualdad es aquello que todos los valores los conocemos Como por ejemplo si nosotros ponemos 5, hacemos la cámara acá cerca, ahí se mira bien 5 más 2 es igual a 7, esta de acá es una igualdad matemática en donde yo tengo dos miembros igualados Por eso se dice que la igualdad matemática se puede expresar como la relación igual entre dos miembros diferentes Distinto fuese que si yo pongo aquí 5 más un valor desconocido que es X es igual a 7 Entonces aquí yo tengo un valor que desconozco y por lo tanto aquí ya se me convierte en una ecuación Bien, partamos de esas condiciones Aquí, gracias, ahora vamos a partir de las propiedades que tienen para el despeje de ecuación Tenemos una de las propiedades para despejar ecuación es la propiedad de simetría Yo por eso yo, todo lo que tenemos en el miembro derecho lo paso al lado izquierdo Y todo lo que tengo al lado izquierdo lo paso hacia el lado derecho Digo todos los miembros tomando en cuenta que al lado derecho de la igualdad tenemos 3 términos diferentes Aunque al lado izquierdo solo tenemos 1 Entonces comenzamos, como esta es una expresión de esta manera Aquí tenemos el signo de igual y aquí tenemos el diámetro exterior Ahora aquí yo hago este movimiento simple y sencillamente porque nosotros Perdón, aquí se me olvidó el 2 Lo que nosotros intentamos en el despeje es ir dejando o ir acomodando la variable desconocida al lado izquierdo Porque así estamos acostumbrados a hacerlo Entonces en este caso yo voy a buscar el módulo, el módulo queda acá Por lo tanto vamos a hacer lo siguiente El módulo que es el valor que yo tengo acá Aquí tenemos este elemento Todo esto que está acá, que está multiplicando al otro lado pasa a dividir Entonces por lo tanto aquí tenemos que el módulo va a ser igual al diámetro exterior Que es el término que ya tenemos acá Dividido entre Z más 2 que es lo que yo estoy pasando o cambiando de posición Z más 2 está multiplicando, al pasar al otro lado pasa a dividir Ok, aquí ya tenemos la ecuación despejada Esta ecuación aparece en algunos libros, aparece en algunos manuales también La idea es poder hacerlo porque en un determinado momento quizás no tengo el manual Y se me hace difícil conseguirlo Ahora yo voy a partir, dictame los valores que tenemos ahí por favor De un ejemplo, de un ejemplo que tenemos aquí Lo voy a ubicar acá El diámetro exterior a qué va a ser igual Tenemos un diámetro exterior de 75 Enfocame acá por favor El módulo es 2.5 si no me equivoco Y Z es 28 Estos valores que tengo acá Es un ejemplo el cual nosotros ya lo hemos calculado ¿Qué pretendo hacer yo? Sustituir los valores para ver si me coinciden O sea, aquí yo tengo la ecuación matemática Y ahora yo quiero verificar que la identidad sea Y comprobar que la identidad sea verdadera ¿Cómo? Viendo que los valores me den en lo correcto Entonces, módulo Ahora acá por favor Módulo va a ser igual Vamos a sustituir los valores El diámetro exterior es 75 Z Va a ser 28 Más 12 Módulo va a ser igual a 75 Dividido entre 30 Hacemos, vamos a hacer esta división Con la calculadora Saco mi calculadora 75 Entre El valor 30 Y a nosotros como podemos ver ahí Nos da a 2.5 Lo pueden comprobar ustedes ahí Como el valor Este es un ejemplo Como les digo Ya elaborado Que ya hemos hecho Aquí lo que estoy haciendo es comprobando Que la ecuación matemática despejada Nos dé un valor correcto Y entonces ahí la igualdad Es una igualdad verdadera ¿Ya? O la identidad matemática Y aquí pues vamos a dejar En esta ocasión Vamos a dejar finalizado La videoclase Voy a grabar otras En donde vamos a trabajar Los engranajes de dientes delicoidales Que ahí tiene que ver Que océano y tangente Para que se complique Un poquito más ahí Pero de igual manera Lo vamos a hacer Suscríbanse Y déjenme su like ahí ¡Gracias! ¡Gracias!